La mala reputación del exfiscal Eduardo Montealegre En la audiencia de acusación contra Uribe, el expresidente pidió la palabra para rechazar la vinculación como víctima del exfiscal Eduardo Montealegre, quien insistió en un daño reputacional a lo largo de este caso. Uribe le recordó que su mala imagen la tiene incluso antes de iniciar esta investigación, quizá por su gestión al frente de la fiscalía. Por eso, dijo que no pueden achacarle esa mala reputación. Además, esta semana se confirmó que el fiscal que acusa a Uribe, Gilberto Iván Villarreal Pau, fue nombrado director seccional de fiscalías de San Gil, Santander, por Montealegre, quien luego lo promovió como fiscal delegado ante la sala penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga. Además, un medio hermano del fiscal se lanzó al Consejo de Florida Blanca por AICO, que forma parte del pacto histórico. Gracias.